Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx. Transmitimos desde la Delegación Iztacalco. Llámanos, 56504180. Radio Iztacalco. Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Mario, pues, ¿qué te parece si vamos a ver la inauguración de la Escuela Vial que se realizó el 4 de febrero? Me parece muy bien que todos ustedes vean esta hermosa mañana que estuvimos aquí. La verdad, vinieron muchas personalidades, mucha gente importante y la verdad, esta Escuela de Educación Vial de aquí del Centro Deportivo y Cultural de Androvalle ha quedado la situación preciosas. Pues vamos a ver este reportaje y regresamos en un momento más. ¿Qué tal? Bueno, ahora damos pie a la intervención del licenciado Francisco Javier Sánchez Cervantes, quien es nuestro jefe de la Nación Iztacalco. Muchas gracias. Muy buenos días, honrándonos con la presencia de estas mujeres luchadoras, Regina Orozco, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, la presencia del Secretario de Desarrollo y Social y todas ustedes, mujeres de Iztacalco, que esta mañana nos acompañan. Muchas gracias por haber acudido a esta invitación y estar aquí conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que, como se ha mencionado, pues hemos avanzado en la ciudad con los derechos de la mujer. Pero hay que llevarlo a los hechos. Y una muestra de mi gobierno es que, desde que ingresamos hace ya año y medio, tenemos un número importante de mujeres en los puestos de dirección. Tenemos una directora de obras, tenemos una directora de participación ciudadana, una directora de desarrollo social, una coordinadora de asesores, una mujer también en el área de desarrollo sustentable. Y, como muchas que están aquí, en comunicación social, la compañera Anita. Y esto, pues lo menciono porque es parte de llevar, no solamente a las leyes, a los reglamentos, la igualdad entre géneros, sino tiene que verse en hechos, en nuestras calles, en nuestras instituciones, en nuestra casa. Como todos ustedes saben, hace unos días conmemoramos el centenario del Día Internacional de la Mujer, remembrando los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Y como el marco propicio para la reflexión, en los últimos años han acontecido un fenómeno nuevo en la sociedad mexicana. Y es más aún, en el escenario político y de gobierno, la preeminencia de la situación de las mujeres y el reconocimiento de su papel en la esfera pública. En Istacalco, tenemos notorios y copiosos ejemplos de mujeres entusiastas participativas, gracias a las cuales muchos programas de gobierno han sido exitosos, lo que ha repercutido en mejores condiciones de vida para las mujeres. En esta delegación, no queremos dejar pasar esta fecha sin darle nuestro reconocimiento y admiración a todas aquellas mujeres que día a día, con su participación en casa, el trabajo, con su familia y en la sociedad, nos demuestran que tienen la fuerza, la decisión y carácter para formar parte de un mundo mejor e igualitario para todos, lo que ha repercutido en mejores condiciones de vida. Sin ustedes, muchas tareas de gobierno no hubieran podido difundirse, ni mucho menos obtener resultados altamente positivos en beneficio de las familias istacalquenses. Y quiero decir, en el proceso que acaba de pasar de comités ciudadanos, también muchas o la mayoría de mujeres quedaron al frente de esos comités que nos representan a todos en nuestras colores. Una felicitación para todas estas mujeres. No podemos soslayar los avances logrados gracias a sus luchas. Hoy por hoy, las mujeres se reconocen como actoras de cambio y sin duda tienen mayor influencia. Es así que los gobiernos de izquierda tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a todos estos derechos, mujeres plenas con pleno ejercicio de sus derechos. Resaltamos aquí el derecho a decidir sobre sus cuerpos y aplaudimos que esta ciudad sea la única del país que lo garantiza, como muestra de los esfuerzos y sobre todo de la voluntad del gobierno de la ciudad en manos del licenciado Marcelo Branca Sobón, que se han impulsado leyes y políticas públicas de vanguardia en la construcción de la equidad de género. Sin embargo, aún hay muchas tareas pendientes. Su derecho a decidir en todo el país, la representación política debe ser equitativa. En varias partes de México todavía existen usos y costumbres que ubican a la mujer en la categoría de objetos. En varios lugares de nuestro territorio todavía es posible comprar a una mujer. ¿Qué permite que suceda esto? Pregunto. Sin duda la ausencia de un acceso a la justicia real, pero también las sociedades tolerantes con la misoginia. Urgen todavía acciones concretas en metas cuantificables. La violencia sigue siendo cotidiana en algunos estados, pretendiéndose considerar asunto del ámbito doméstico, con feminicidios aún sin esclarecerse y en el incremento de estos en otros estados es indignante. Por eso desde Estacalco las mujeres alzan la voz y los hombres como sus aliados nos sumamos a las luchas para frenar una situación nacional desfavorable, con una guerra fallida que genera más violencia, no sólo para ellas sino también para sus familias, porque se quedan muchos niños sin un hogar, sin sus padres. Como jefe delegacional reivindico mi compromiso con todas ustedes, seguiré promoviendo políticas públicas para disminuir la desigualdad y generar mayores oportunidades para que las mujeres de esta demarcación tengan una vida digna y libre de violencia. ¡Vivan las mujeres de Estacalco! Todas las mujeres, todos los derechos, no más violencia. Muchas gracias. Hoy en el Día Internacional de las Mujeres vamos a dar un reconocimiento precisamente a aquellas mujeres emblemáticas en esta ciudad y obviamente en este país. Y bueno, antes de entrar con esos reconocimientos mencionamos que nuestra compañera Rosaluz Fernández Norueña ha logrado la especialización en el lenguaje de señas, lo cual le permite seguirse preparando y obviamente avanzando para brindarnos un mejor servicio a las y los ciudadanos, sobre todo a aquellos que requieren un plus para que nos podamos comunicar. Bueno, le pedo de favor al licenciado Martí Vatas Guadarrama, nos pueda apoyar para entregar el siguiente reconocimiento. Este reconocimiento va para una compañera que nosotros respetamos y admiramos su trabajo, el trabajo del arte, la cultura tan mal pagado, tan mal valorado en este país, pero que lucha todos los días por sobrevivir, por generar conciencia, por generar luz, por compartir. Este reconocimiento va para la compañera Regina Orozco. Muchas felicidades. Gracias por lo que nos has dado y por todo lo que seguramente vas a seguir dando. Porque aunque ella es una mujer que trae una larga trayectoria, ella también es una mujer consciente de la lucha social. Regina, muchas felicidades. Y le cedemos en este momento el micrófono a Regina Orozco, quien nos va a compartir unas palabras y hasta nos va a cantar, parece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a seguir luchando y a seguir creciendo lo femenino, que también lo femenino lo tienen los hombres. La masculinidad y la feminidad tenemos que estar equilibrados en eso. Aprender a recibir también, como las mujeres y aprender a dar como los... Bueno, no, nosotros somos un chingo. Pero bueno, felicidades a todas. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a presentar al maestro Miguel Peña y bueno, vamos a cantarles unas canciones acá. Regina, bien sentí. Bien sentí. La chica dorada. No, la chica dorada no me friegue. La chica morada, más bien. Todo. Si tienes que buscar, bueno, Si tienes ganas, soy yo ya, piensa en mí. Si tienes ganas, soy yo ya, piensa en mí. Ya ves que de enero, tu imagen divina. Tu pármula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar, piensa en mí. Cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí. Cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí. No la quiero, para nada, para nada, para nada, me sirve sin ti. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. No la quiero, para nada, para nada, para nada, me sirve sin ti. No la quiero, para nada, me sirve sin ti. Muchas gracias. Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx Transmitimos desde la delegación Iztacalco. Llámanos, 56 50 41 80. Radio Iztacalco. 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 Radio Iztacalco.